Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día, les saludan con mucho gusto Etel Carreón Y el seminarista Ángel Ponce Excelente jornada para todos Este es un resumen de la información de esta semana Ejercicios espirituales para sacerdotes Encuentro mensual de Mona Guillos Encuentro juvenil vocacional Encuentro de servidores de la renovación Concierto en memoria de Monseñor Rosendo Huesca Vamos con la información Ejercicios espirituales para sacerdotes Del 18 al 22 de febrero La Casa de Oración del Cerrito de Guadalupe Fue sede de los primeros ejercicios espirituales del año Para sacerdotes de 11 a 20 años de ordenados Los cuales fueron impartidos por Monseñor Jorge Estrada Solórzano Obispo auxiliar de la Quinta Vicaría de la Arquidiócesis de México Encuentro mensual de Mona Guillos En el Seminario Menor Palafoxiano Se llevó a cabo el pasado 23 de febrero El Encuentro mensual de Mona Guillos Donde los asistentes participaron en la Santa Eucaristía Presidida por el Padre Edgar Camacho Coordinador de la Pastoral Vocacional Y posteriormente recibieron charlas de formación y dinámicas Los Mona Guillos asisten mensualmente a estos encuentros Con el objetivo de motivar su apostolado y darles formación Encuentro juvenil vocacional El pasado sábado 23 de febrero Se llevó a cabo el Encuentro Juvenil Vocacional En el que los jóvenes van reflexionando a través de las charlas Dinámicas y oración sobre su vocación y el sentido de su vida Por este motivo, estos encuentros se realizan de manera mensual Para darle seguimiento a los jóvenes Dicho encuentro tuvo lugar en el Seminario Menor Palafoxiano Encuentro de Servidores de la Renovación En un ambiente de oración, dedicación, alabanzas y testimonios Se llevó a cabo el domingo 24 de febrero El Encuentro Anual de Servidores de la Renovación Carismática Católica En el Espíritu Santo La sede fue el Seminario Mayor Palafoxiano Y asistieron alrededor de 800 servidores De las 100 comunidades que existen en la diócesis El evento concluyó con la celebración Eucarística presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Concierto en memoria de Monseñor Rosendo Huesca La Basílica Catedral de Puebla Invita al concierto de órgano por Hugo David Jiménez Cisneros En memoria de Monseñor Rosendo Huesca El viernes 1 de marzo a las 7 de la noche La entrada es libre Reconciliación y perdón en la familia Con motivo del Día de la Familia El próximo 3 de marzo la Dimensión Familia Puebla Llevará a cabo un retiro dirigido a todas las familias La cita es en la Casa Juan Pablo II Ubicada en la Nueve Oriente Nº 5 Para más informes pueden llamar a los teléfonos Tour vocacional con las hermanas y dentes Si quieres conocer sobre la vida consagrada Este sábado 2 de marzo Se llevará a cabo el Tour vocacional Para jóvenes y señoritas Y en esta ocasión Visitarán la Casa de las Hermanas y Dentes La cita es en la 51 Sur 4.916 Estrellas del Sur De 3 a 5 de la tarde Organiza Vocaciones Puebla Ida y prediquen el Evangelio a todas las gentes Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!